Buenas noches a todas las personas que están conectándose y las que se van a ir conectando a esta presentación de el taller sobre inteligencia emocional. Aquí les Julián desde República Dominicana, les doy la bienvenida y hoy vamos a hablar de un tema muy valioso dentro de la estructura del taller que son las seis emociones básicas. Lo primero es entender que aunque la vida emocional parece muy compleja y muy rica. En esencia, nosotros tenemos seis emociones básicas. Ahora, esas emociones tienen dos características. Una es que las emociones tienen grados, pero los grados son, digamos, intensidad de la misma emoción. Es importante entender eso. Lo segundo es que las emociones también pueden hacer merge entre ellas. Es decir, las emociones pueden mezclarse entre ellas. Y pues lógicamente nuestra tarea es ir a la emoción y encontrar cuáles son las emociones realmente fundamentales que estamos experimentando. Muchas personas sienten el arrebato emocional, pero no se, no destinan tiempo a escrutar exactamente qué emoción están experimentando. ¿Por qué las emociones importan? Esa es una pregunta también valiosa. Las emociones son programas. Programas para actuar en una dirección o en otra. Es el primer elemento que nos conviene entender. Las emociones son programas, programas para actuar. De hecho, las emociones son descargas de energía. Y esas descargas de energía van en una dirección o en otra. La mayor parte de las emociones no son agradables, pero todas son útiles y altamente beneficiosos. Por ejemplo, sentir miedo no es algo agradable. El miedo puede ir, llegar hasta el pánico, hasta el terror. No es agradable, pero es útil porque es una emoción de preservación, es una emoción de defensa, es una emoción de supervivencia, que nos alerta de que estamos exponiéndonos a un peligro. Entonces, esa parte, esa parte de lo que es la emoción es importante que nosotros la entendamos. Es decir, cuando estamos experimentando una emoción, no es simplemente que estamos experimentando una sensación. No, no, no. Estamos generando una fuerte energía para movernos en una dirección y todas las emociones. Y todas las emociones tienen un sentido de protección y un sentido de supervivencia. Son útiles. Y lo que nos conviene es conocerlas y siempre preguntarnos en cada momento por qué yo estoy experimentando esto. Es un elemento importante. O sea, si yo tengo miedo, mi subconsciente ha identificado una situación de riesgo, una situación de peligro. Puede que no sea real. Pero yo estoy sintiendo la emoción. Estoy sintiendo el impulso de actuar, el impulso de salir huyendo, por ejemplo. Entonces, yo lo que tengo que sentarme es qué me está llevando, qué indicadores me están llevando a experimentar esta emoción. Porque esa emoción tiene un propósito y el propósito de la emoción es preservarme, es protegerme. Tenemos seis emociones básicas. Así que vamos a ir a esas emociones de inmediato. Así que tenemos la emoción más importante desde el punto de vista de ser agradable, la felicidad, el sentirnos felices. Pero como hemos dicho, tenemos esa emoción que puede estar en tres niveles. Una altísima felicidad, una felicidad desbordante, una felicidad media y una felicidad baja. O sea, no estamos exultantes, no estamos extraordinariamente felices, pero nos sentimos bien, nos sentimos felices. Así que vamos a ver las gradaciones de la felicidad. Estas gradaciones es la misma emoción a diferentes niveles. Esa es la parte que yo quería explicar, es decir, no es yo estoy feliz. ¿En qué grado estoy feliz? Bueno, cada uno de esos grados, pues tiene diferente tipo de forma de denominación, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. A nivel de la alta emoción, ¿verdad? Por ejemplo, podemos estar eufóricos, o sea, se nos juegue que estamos excitados, ¿verdad? Exultante de alegría, o sea, o sea, hacemos muchos movimientos con los brazos, estamos abiertos y nos identificamos con la gente, queremos comunicarle y transmitirle lo bien que nos sentimos, estamos emocionados. Se nos pueden salir las lágrimas exuberantes, o sea, desbordantes, dichosos. Fíjate, ya aquí va bajando, eufórico, ya explotándose de la felicidad. Pero dichoso, oiga, me siento bien, pero es un grado menor que eufórico o exultante, por ejemplo. Enardecido. Apasionado. fíjense cómo hay diferentes adjetivos, diferentes formas de denominar una alta felicidad. Podemos estar eufóricos, podemos estar excitados, podemos estar exultantes de alegría, emocionados, que se nos salen las lágrimas, que se nos ve, verdad, exuberante, o sea, votado, como uno dice, dichoso, enardecido, ok, es excitado, pero en menor nivel. Apasionado. Todas estas son formas de la alta felicidad. Ahora, una felicidad mediana, veamos los términos. Animado. Ok. Agradecido. Alegre. Aliviado. Satisfecho. Resplandeciente. Ok. Esta es una felicidad media. No está tan excitada, tan expresiva como la alta felicidad, pero se siente bien, el tipo está chévere, está animado, está agradecido, está alegre, está aliviado, está satisfecho, se ve resplandeciente. Ahora, una baja felicidad, baja no significa que no está feliz, sino que no tiene un grado tan acentuado como la media, ni tan patente como la alta. Aquí estamos encantados, contentos, agradables, tiernos, complacidos, y afables. fíjate. Es una persona que está, como dicen, una persona chévere, una persona chévere, está en baja felicidad, es agradable, está contenta, es comprensible, es afable, pero en ese estado no tiene todavía un nivel de excitación como el medio y el alto. ¿Qué daría ese nivel de excitación medio y alto? Las cosas que le sucedan que generen una respuesta a ese nivel. Una persona está feliz. Ok. De pronto llega alguien muy querido de Estados Unidos y de sorpresa. y de pronto está la persona animada. Pero esa persona que llegó le trae algo, un regalo que él siempre quiso, que él no esperaba recibir y entonces fíjate, él está feliz, contento aquí, ¿verdad? Pero al llegar la persona se ha animado. Pero cuando la persona le da el regalo, entonces la persona se pone eufórica. ¡Diandre, tú viste! ¡Mira lo que me trajo! ¡Mi hermano! Ok. Tres grados, pero son tres grados de la felicidad. Esa parte es importante que la entendamos. Y bueno, al final pues vamos a abrir los micrófonos para cualquier pregunta sobre el tema, ¿verdad? ahora veamos la siguiente emoción, tristeza. La tristeza se origina en la sensación de pérdida, en la sensación de una expectativa que se nos derrumba. Genera un dolor interno. Podría ser digamos lo opuesto a la felicidad. Ahora, veamos la alta tristeza, deprimido, una visión negativa de la vida, del mundo, que yo es una persona con pensamientos incluso suicidas, agonizante, solo de la soledad debe ser. Nadie me entiende y yo no le importo a nadie. Herido cuando se siente defraudado por alguien, ¿verdad? Rechazado. desesperado, afligido, fíjate, diferentes formas de una alta tristeza, deprimido, agonizante, solo. Pero no solo porque se está solo, sino el sentimiento de que no le importo a nadie, que nadie me quiere que a él. que yo no soy, no significo nada para nadie. Herido, rechazado, desesperado, cuando siento que se me cerraron todas las puertas, afligido, ok, miserable. Entonces, estas son expresiones de alta tristeza. ahora veamos las expresiones en media tristeza, desconsolado, triste, apagado, en República Americana decimos con el moco para abajo, perdido, no saben qué hacer, pero hace algo, ¿qué puedo hacer? apesadumbrado, deshinchado, o sea, cogido, melancólico, pensando lejos, represión muy, muy local. ok, ahora, fijamos, fíjate, mientras la alta tristeza es deprimido, agonizante, solo herido, rechazado, o sea, la persona está en una situación muy emocionalmente muy vulnerable, la media es, se siente mal, pero es más tolerable, siento apesadumbrado, me siento melancólico, pero no estoy desesperado, ahora, la baja tristeza, veamos cómo es, infeliz, el tipo de gente que siempre tiene la cara, puede ver el seño así, los ojitos así, se sienten como estos perros que están acostumbrados a que lo golpeen o le tiren piedra, siempre están mirando así, o sea, malhumorado, abatido, disgustado, decepcionado, insatisfecho, o sea, fíjate, esos son rasgos de una persona que está triste, ¿por qué está triste? por una pérdida, pero está a nivel bajo, cuando eso sube a nivel medio, la situación emocional empieza a hervir, pero cuando llega a alta tristeza, eso puede dar origen a conductas y acciones sumamente peligrosas, tanto para la persona consigo misma como para otras, ok, una persona que se siente herida y rechazada puede convertir su tristeza en ira y atacar a lo que él considera la fuente del rechazo, del dolor y de la y de la situación emocional que él está experimentando, ok, vimos la felicidad, vimos la tristeza, ahora veamos la tercera emoción, ok, enfadado, la ira, el estar molesto, esta es la tercera emoción, ahora, como dijimos, esa emoción tiene expresiones altas, medias y bajas, veamos, alto, 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 alto enfado, furioso, está a punto de hacer una locura, rabioso, el asunto cuando las personas están experimentando esto, es que la persona quiere descargar su rabia y su furia sobre otro, quiere hacer una acción, indignado, porque se siente abusado, se siente maltratado, se siente que ha sido robado, quemado, o sea, iracundo, atacado, odioso, traicionado, o sea, fíjate, una serie de adjetivos que se asocian con un alto enfado, así que cuando yo, yo digo, Juliano se sintió presionado, Juliano se sintió atacado, y empezó a atacar, porque lógicamente, la persona que se siente así, responde, recuérdate que las emociones son, te carga de energía para actuar en una dirección determinada, cuando las personas se sienten que han sido abusadas, que han sido maltratadas, que han sido humilladas, estafadas, su reacción natural, es el enfado a ese nivel, así se siente en la gente, por ejemplo, que Mantequilla los estafó, toda esa gente que fueron estafadas por los diferentes esquemas de fraude que se han montado aquí, dije, con el trading, ok, y que le robaron un cuarto a la gente, le crearon una expectativa, Santiago, una muchachita, una muchachita, un plejecito de mujer, 100 millones, y aquí, en estos días, estaba viendo yo una de 500 millones, oye, aquí se hablan de millones, una compañía de 500 millones, de que por La Guayiga, un campeón, un pobladito de Pedro Obrán, ok, si como usted me va a decir que ahí hay una compañía dedicada al trading, y la gente, 500 millones estafaron a esa gente, ok, dándose la buena vida a costa de los tontos, entonces, esa gente, cuando descubren que han sido robados, reaccionan con furia, con rabia, de hecho, eh, alguna gente que había sido estafada por Mantequilla, atacó al padrastro y a una señora y murieron, huyéndole, huyéndole por lo que habían hecho, ok, ahora, a nivel medio, veamos como disgustado, bueno, una persona que está disgustada, no se siente bien, pero no está rabiosa, enojada, está a la defensiva, frustrada, agitada, porque, ok, 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 despechado, de eso conocemos mucho aquí, todas las canciones de, de bachata, son canciones de despechado, que tú me fallaste, que me fuiste infiel, que te fuiste con otro, aquí, la gente vive con ese, con ese, ese problema, ahora, fíjense, la diferencia de tono, entre los adjetivos primeros, de la alta, del alto enfado, a del medio enfado, una persona que está frustrada, es una cosa, pero es distinto de una persona que está iracunda, una persona que está agitada, es distinto de una persona que está rabiosa, una persona despechada, es un nivel más bajo de una persona que se siente traicionada, ahora, vamos a nivel bajo, ¿verdad? Perturbado, o sea, está con una conducta fuera de, un poco desequilibrada, fastidiado, fastidiado, se hace fastidio, amargado, reacio, irritado, susceptible, cualquier cosa se molesta, bueno, si ustedes notan, eso es buena, esta parte, ¿verdad? si ustedes notan, ese es el género musical de la bachata, las letras de las canciones de bachata, todas hablan de esa emoción, del infado, bueno, le decían canciones de amargue, fíjense, amargado, ¿verdad? canciones de amargue, pero las personas siempre están hablando del despecho, de la frustración, de la traición, ok, fíjense como todo ahí nos da esa emoción, nos da un género musical muy popular en República Dominicana, la bachata, ok, ahí tenemos, bueno, ya vimos la felicidad, vimos la tristeza, y vimos el enfado, ok, ahora veamos la cuarta emoción básica, el temor, atemorizado, el atemorizado, el temor es la sensación inminente de un peligro, y que estamos en alto riesgo de padecer un daño, de ahí viene el temor, sobre todo cuando sentimos que nos estamos enfrentando a una fuerza sobre la que no tenemos control ni posibilidades de éxito, o sea, estamos prácticamente expuestos a ser maltratados, a ser castigados, sin nosotros tener posibilidades de respuesta, entonces, eso nos genera temor, ahora veamos cómo se expresa eso, aterrado, aterrado, o sea, un miedo cerebral, un miedo que la persona ni siquiera razona, horrorizado, muerto de miedo, petrificado, o sea, la persona se queda prácticamente sin que su cuerpo le responda y sin poder mover su cuerpo, temeroso, fíjese, todavía está en una alta, en un alto temor, pero no está a nivel de aterrado, en pánico, frenético, porque está buscando cómo escapar pero lo encuentra por dónde, conmocionado, es decir, este es un estado emocional en que no puede pensar de forma ecuánica, por el miedo que está experimentando, por la inminente amenaza que siente que viene sobre él y eso le genera un estado de ansiedad terrible. Ahora, a nivel medio, ¿cómo se expresa el temor? Aprensivo, ese es el tipo de gente, yo creo que me va a pasar algo malo, yo no sé qué es, pero yo me levanté con eso, eso es el aprensivo, yo me levanté con eso, yo no sé qué es, pero yo siento, yo siento o sea, hay una percepción de amenaza, pero no se sabe todavía identificar por dónde viene el golpe, asustado, amenazado, muchos grupos, por ejemplo, la mafia, los grupos criminales, etcétera, les gusta mantener a la persona en un nivel de temor medio, haciéndole sentir, mira, cuela tu café claro, porque si no te matamos a ti, matamos a tu familia, o sea, amenaza, ¿verdad? Inseguro, molesto, intimidado, intimidado, ahora, fíjense las emociones medias de estar atemorizado, o sea, tú ves la actitud de las personas, no han llegado a un alto miedo, pero ya aquí se están orinando, ahora, ¿cómo es la baja, la baja, el bajo temor, precavido, no, no, yo prefiero no hacer esta cosa, yo cojo por aquí mejor, nervioso, y si no me encuentras, y si no me, no, no, espérate, preocupado, porque en su mente está anticipando, y si no descubren, y si pasa esto, y si pasa lo otro, tímido, indeciso, pero hagámoslo, déjame pensarlo, déjame pensarlo, ansioso, o sea, que la ansiedad, la ansiedad es una expresión baja del temor, cuando esa expresión baja del temor crece, se vuelve aprensivo, y cuando llega más alto, puede convertirse en temeroso, o muerto de miedo, o sea, las personas según la experiencia que van viviendo, eso puede intensificarse, esa es una parte importante que he intentado, ahora, vamos al quinto, a la quinta emoción básica, hemos visto la felicidad, hemos visto la tristeza, hemos visto estar iracundo, verdad, enfadado, ahora mismo estar atemorizado, veamos la quinta emoción básica, avergonzado, esta emoción surge de sentir que le fallamos a otros, de sentir que no llenamos unas expectativas, de sentir que no estuvimos a la altura, entonces, es una emoción distinta, porque es como sentir un sentirnos inadecuados frente a frente a otros, así que ¿cómo se expresa el estar avergonzado? Afligido, conflugido, lloroso, sentirnos calumniados, calumniados, no calumniados, es como en el fondo sabemos que lo que están diciendo es verdad, porque si fuera una mentira, reaccionáramos con el fado, con ira, por cuando, o sea, bueno, tal vez están diciendo un poquito más de lo que fue, pero en el fondo yo me siento que lo merezco, sentirnos despreciables, que no somos dignos, yo no sé con qué, yo no tengo cara para ver, sentirnos desgraciados, o sea, no, no merecer, deshonrado, no estuvimos a la altura, decepcionamos a otros, y entonces estamos mortificados, pero ven, vamos, que eso no es nada, voy a hacer que esa gente me vea, yo no tengo cara para presentarte, avergonzado, amonestado, o sea, me tragaron, y me van a tragar, ahora a nivel medio, estamos con tritos, vamos, pero no queremos ni mirar a la gente a los ojos, nos mantenemos con la vista baja, recogiditos, con tritos, indignos, taimados, o sea, tratando de, de que no nos noten, verdad, culpable, apurado, o sea, apuro, reservado, calladito, en la esquinita y en la sombrita, ahora, a nivel bajo, vergonzoso, una persona vergonzosa, es una persona que está viviendo la vergüenza, el sentirse avergonzado, en un nivel más bajo, una persona que se siente menos que las demás, que se siente que los demás son superiores o que pueden enrostrarle algo, ok, sentirse ridículo, arrepentido, yo no voy atrás con esta ropa delante de esta gente, o sea, arrepentido, es una vergüenza, incómodo, porque se siente juzgado, apiadado, atontado, atontado, y ahí de nuevo tenemos diferentes gradaciones de esa emoción que es el sentirse avergonzado, ahora, hemos visto felicidad, tristeza, hemos visto enfado, ira, hemos visto la cuarta que es el temor y la quinta avergonzado, ahora vamos a la sexta emoción básica, el asco, el asco es una emoción de rechazo y repulsión hacia algo, es una protección, es una protección de tu cuerpo que te puede llevar incluso a la náusea y te puede llegar al vómito con respecto a algo que tu cuerpo te está diciendo que no es bueno para ti. Ok, entonces veamos las manifestaciones del asco. A nivel alto, ¿verdad? Repudio, esa gente no, yo no lo quiero, rechazo, rechazo, náuseas, que pueden ser físicas, repulsión, negación a tratar, que no, que no, yo, donde esa persona esté yo no estoy, deseo de vomitar, es decir, que el asco puede llegar a ser una reacción física, incluso fuera del control del individuo, alarmado, condenar, fíjate, todas las reacciones que indican un alto asco como emoción. Ahora, a nivel medio, está el alejamiento, la persona no te lo dice, pero, para decirlo en términos dominicanos, te saca los pies, el alejamiento, y es una expresión de asco, sí, es una expresión, una expresión de rechazo, es una expresión de rechazo, y fíjate que rechazo es una expresión de asco, ok, eso es importante que lo entendamos, evitación, cuando yo veo que vienen por aquí, les saco los pies, si coincidimos en un sitio y lo veo de lejos, cojo por otro lado, evitación, poner distancia, yo le digo a la persona, que yo como cristiano, estoy llamado a querer a todo el mundo, pero yo hay gente que mi forma de quererlo es quererla lejos, porque son personas que yo entiendo que son dañinas y yo no tengo que estar cultivando la relación a una persona dañina, la palabra dice que huir del necio, ok, poner distancia, objeto de asco y que tú crees si invitamos a fulano a la fiesta, inhibición de la persona se aparta, se inhibe, mirar a otro lado, ahí tenemos manifestaciones de asco, ahora vamos a la baja expresión del asco, su presión sensorial, o sea, gente que hasta deja de respirar mientras está por ahí, bueno, si usted sabe que en un cuarto hay mal olor, ¿qué usted hace? y tiene que sacar algo de ese cuarto porque usted sabe que hay un mal olor, usted entra sin respirar, es una supresión sensorial, está suprimiendo el sentido del olfato, reacción negativa, una, por ejemplo, a nivel del lenguaje corporal, cuando algo te agrada, tú tiendes a acercarte, pero cuando algo no te gusta tanto, tú tiendes a alejarte, y a veces cuando está hablando con una persona ese juego del cuerpo, dime quién viene, Juanito, Juanito, pues, al principio hubo una excitación y cercanía, porque se creó una expectativa, pero cuando le dijeron algo que no le gustó, echa para atrás, si tú te fijas en la en el juego del movimiento del cuerpo, va a descubrir cosas que ni la misma persona se está dando cuenta, gestos reprobatorios, tú crees que fulano, a veces también pasa esto, de la contradicción entre lo que la gente dice y la gente hace, ¿tú crees que fulano es una persona responsable? Creo que sí, y con el lenguaje corporal te dijo, para nada, desagrado, ¿qué te parece mi nuevo tema musical? ¿está bonito? Sí, de la forma, ok, pone el límite, ahí, no piense ahí, óyeme, tenemos que estar tan pegados, evitar contacto, la gente incluso te deja con la mano entendida, ok, ¿qué característica tienen las seis emociones básicas? la característica fundamental de las seis emociones básicas es que ellas cambian la máscara facial, así que tú puedes estar así y tú sabes que eso es feliz ¿verdad? suben los ojos, los labios, la depresión, la depresión del cuerpo, ahora, ¿verdad? y la tercera ¿cuál dijimos que era? la máscara facial, la ira, y la cuarta el miedo, y la quinta la vergüenza, y la sexta el asco y tú dirás ¿por qué hay cinco que no son agradables y solamente una agradable, solamente la felicidad es agradable, y la pero ni la tristeza, ni el enfado, ni el temor, ni la vergüenza, ni el asco son agradables, ¿por qué hay más emociones desagradables que agradables? porque las emociones son respuestas sobre todo para preservar nuestra vida, y nosotros hemos sobrevivido como especie gracias gracias a que tenemos la tristeza el enojo el enfado el temor la vergüenza y el asco al igual que tenemos la felicidad ahora estas emociones pueden juntarse con otras entre ellas y crear otra una expresión emocional pero en el fondo son esas seis hay una tendencia a considerar que la sorpresa es una emoción sobre todo porque tiene una máscara facial pero la sorpresa puede ser agradable o desagradable la sorpresa en sí misma no nos empuja a una acción pero la felicidad sí la tristeza sí el enfado sí el temor sí la vergüenza sí y el asco sí o sea las seis emociones básicas nos empujan en una dirección en un tipo de comportamiento por eso es importante entender esa parte ahora vamos a abrir los micrófonos para que todos puedan expresarse y hacer preguntas sobre el tema así que los que quieran hacer una pregunta pueden abrir su micrófono y hacerla o hacer un comentario alzan la mano o pueden entrar y tomar la palabra no somos tanto a ver quien comienza una pregunta la ajá hace un tiempo leí un libro no recuerdo exactamente el título pero si recuerdo el subtítulo que se refería eran unos autores norteamericanos cristianos ellos que hablaban más que todo era un escritor que hablaban de que Jesús era el maestro de las emociones y ahora lo traigo al recuerdo a propósito de este tema porque controlar ciertas emociones incluyendo la misma alegría en su grado alto también nos puede preservar la vida o librarnos de circunstancias que luego de la alegría pasen a lo desagradable cuando hay exceso del control de las emociones totalmente ese paso en que Jesús está en la prueba de la embarcación y los apóstoles que le acompañan los discípulos se preocupan diciendo que perecemos porque hay una tormenta que se desata y todos ellos estaban sintiendo ahí los discípulos estaban en el temor el temor en el temor principalmente estaban asustados y querían preservar su vida ellos podían perder la vida que es lo que se enseña son secretos que la vida nos enseña por ejemplo cuando ellos piensan en que Jesús que está allá como ellos no vieron a hacer tantos milagros ellos piensan que él tiene alguna solución y nosotros nos vemos atiborrados de situaciones no solo caprichosas sino también que de verdad nos asustan nos ponen en estado depresivo o de medio amargura de esos tipos de sentimientos que llegan al pensamiento y paralizan al ser humano entonces uno siempre debe hacer tratar es lo que yo creo usted como psicólogo especialista de la conducta entre otros conocimientos podrá decirme sí eso es bueno hacer lo que es controlar las emociones tanto las cinco que podríamos llamar negativas en términos redondos frente a la positiva de la alegría porque usted no tocó la del gozo porque ya esa es como que tiene una etapa superior o muy diferente el gozo es la parte de la alegría pero el nivel de la felicidad superior la pregunta o el comentario que quiero hacer es eso para los amables hermanos y amigos de que siempre siempre es bueno tener un control de las emociones hay una lectura y cierro con esto que leí en esos libros que le vendían a uno antes en la biblioteca que lo vendían los adventistas esa gente que siempre andan entregando libros y yo me entré una vez en un consejo que después lo aprendí en la biblia es que mejor es entre todos los mejores el mejor es el que tarde se aira cualquiera dirá ah se va a airar tarde pero se va a airar bueno pero está Dios y ahí entonces siempre en todos los casos y yo lo digo porque muchas circunstancias me ha desde cuando uno maneja personal a mí me tocó siendo muy joven muy joven dirigir una institución privada que estaba en un estado deplorable desecha con gente con conductas que siendo educadores salían hasta suspendían clases y ponían cositas raras y salían hasta beber en medio de día de semana no eran muchos pero me encontré con ese caso siendo yo un muchacho de 21 años entonces yo tenía un temperamento agradable pero también lo fui poniendo a gusto delante de los compañeros porque ellos fueron los mismos que me eligieron a mí para que dirigiera el colegio un colegio privado no era una escuela pública y recuerdo que yo siempre hacía esfuerzos los esfuerzos por manejar las emociones y por eso yo parecía inclusive más adulto que la mayoría de los educadores compañeros míos que tenían para esa época yo tenía 21 ellos tenían sobre 30 la mayoría pienso que es un buen remedio no es el santo remedio por eso es un remedio el descontrolar hasta donde uno le sea posible las emociones siempre la clave ahí es preguntarnos ¿por qué estoy experimentando esto? o sea uno debe hacer conciencia de la exposición que uno está experimentando y buscarle la causa para también ver si uno está haciendo una emoción falsamente motivada o sea muy bien pero realmente el en la emoción recuerda siempre hay acciones que la persona van a la emoción es para que uno estuve en una dirección pero no obligatoriamente en la dirección en que nuestra emoción no está empujando es la dirección sobre todo cuando estamos actuando bajo la ira bajo el temor bajo emociones de ese tipo incluso la misma tristeza la misma vergüenza porque a veces cuando tú estás sintiendo vergüenza tú estás anticipando imaginando lo que el otro va a sentir o sea tú estás sustituyendo al otro tú estás viendo al otro juzgándote y descalificándote y eso son imaginaciones tuyas porque eso no ha sucedido pero aún suceda nadie está en calidad de descalificar a nadie yo te iba a decir mil siades por cierto la importancia de conocer esas seis emociones para los escritores porque los personajes viven esas emociones y cuando tú está experimentando tal emoción en qué grado lo está experimentando o sea muchos escritores desconocen las seis emociones y sus gradaciones y entonces eso le dificulta el evaluar los personajes y nosotros mismos cuando vemos a alguien tenemos que pensar qué emoción él está experimentando y en qué grado porque es una aplicación práctica de lo que estamos aprendiendo alguien más dime vamos a ver mientras otra gente se motiva breve hace unos tres días precisamente en un colegio que yo dirigía yo salgo de la emisora que tengo un programa cristiano radial y voy pasando por un trozo lateral del colegio y veo una llama encendiéndose allá adentro y me devolví porque yo no podía llamar no tenía minutos en el celular estaba desconectado al internet y tampoco me sabía el teléfono del director que somos compadres o sea no tenía el teléfono llamando y lo tenía registrado y yo me devuelvo a la emisora a hablar con el director de la emisora que también él tiene con los organismos así como bomberos y le digo Juan ven a ver se está quemando el colegio pero vengan a verlo conmigo cuando él ve que yo no vi él vio que una puerta trasera alguien le estaba desmontando que era un ejerero lo que estaba haciendo era soldando un área y yo vi ese chispazo yo dije esto se prendió y como yo sé que yo fui que construí esa parte hay una parte ahí que tiene esta lo que uno le llamaba cartón piedra tenía paredes de eso y visiones y yo dije se va a incendiar esto en minutos sin embargo él me dijo pero déjeme ver primero y yo pensé bueno este me está diciendo que en el tiempo que él va a ver a venir a ver puede que se me queme esto más y no podamos ayudar a esa situación y después él fue que me dijo no mire soldando que están ahí yo me di cuenta que yo no tuve control más lógico esa emoción de que yo vi eso lo primero que yo tenía es que se estaba quemando y no es verdad y así nos pasa cosas que en la vida lo rimane claro tú estabas reaccionando hacia algo que tú imaginaste que no tiene nada que ver con la realidad aunque se parece una derrupción que tú sacaste Mariela Fermín sí buenas noches para todos bueno mi aporte va con relación a lo que se está viviendo ahora con los sentimientos de violencia e ira y siempre cuando me ha saltado esos sentimientos lo que el ejercicio que yo hago es hablarle a mi ego o sea porque siempre que hay una reacción de ira está ese ego que es el que quiere ganar el que se quiere imponer el que siempre quiere como brillar y creo que algo muy importante es eso para trabajar algo que nos afecta en el día a día porque estamos en la calle y lo que mayormente encontramos son personas violentas y racunas y ese ejercicio a mí me ha ayudado mucho de yo ver la otra Mariela y hablarle o sea en qué te beneficia irarte en qué te beneficia esto si lo que te puede dar un dolor de cabeza un dolor de estómago y no has ganado nada eso me ha servido mucho a mí excelente aporte Mariela bien alguien más alguien más a la una alguien más a las dos bueno pues le damos las gracias por haber estado aquí ah esperanza bienvenido vamos a ver esperanza un saludo desde Honduras excelente un abrazo fraternal saludo a todos los queridos amigos de una tierra querida por nosotros Honduras muchas gracias básicamente es un comentario trato de controlar mis emociones por salud verdad porque me di cuenta que vivir muy muy atento a todo no saber controlarme me causaba problemas de salud verdad padecía mucho dolor de cabeza me afectaba el estómago entonces empecé a darme cuenta de eso entonces ahora ya trato de respirar trato de controlarme pensar tomo unos minutos para pensar qué voy a hacer qué voy a decir entonces siento que sí me me ayuda mucho para el control de mis emociones entonces siento que estoy mejor y sus aportes pues también sirven para crecimiento gracias feliz noche gracias esperanza bien pues nos vemos el próximo lunes mañana mañana por cierto a las 8 de la noche vamos a tener una interesante entrevista con un psiquiatra dominicano que reside en Miami vamos a hablar sobre salud mental los invito a todos enviaremos los enlaces oportunamente y espero que mañana disfrutemos ese aprendizaje abrazo para todos Dios me les bendiga ayo ¿tú ibas a decir algo? no está bien gracias escuchándolo iba a decir que mañana no iba a poder estar presente bueno pues entonces lo vas a poder ver por indiferido porque siempre lo grabamos ay excelente me gusta mucho esa charla estoy emocionada ay pero que bien gracias gracias a usted para todos muchas gracias gracias gracias